Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa quien es tropea, yo le he cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita ¡Sí señor, chiquillo! Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago que me mareaba Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito Chiquitito Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Es sin pena conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta No me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Siempre vivo pendiente Pip pip Cuando el viejo me toca Pip 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 Siempre vivo pendiente Pip pip Cuando el viejo me toca Pip 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 Ya me tiene amañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio, ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí Gracias por ver el video La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, vi loras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, vi loras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, vi loras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, vi loras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete al canal! Y aquí es el ritmo, la sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia así sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo alta nena, me dice Baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Rico, rico, rico Es el ritmo, es el sabor Y agarra esa raza, que ya llevo el caso Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, se la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, se la baila sueltecita Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle Me traigo a llave, me trae manzana Cuando regresa, tiene estropeado Tiene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo Bailando con la sonora Dinamita Sí, señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma el trago Que me mareaba Cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna de miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! 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 Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha Dicen que Pinotito, pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ay, chico, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, tip, siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, tip, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Tip, tip, ya me tiene amañada con el pipí ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Rico, y este es el ritmo La sonora dinamita Y su compadaza Con ritmo y sabor Ahí le va Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Rico, rico, rico Es el ritmo El sabor Y agarra esa raza Y ahí vueltas Mírame, sígueme, acósame Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo a esta nera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame 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 ¡Suscríbete! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos se ve aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!